Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Una esposa para Isaac Avancemos al capítulo 24 y los versículos 1 al 4 Dice la versión que estoy leyendo ahora Abraham era anciano, entrado en días y el Señor lo había bendecido en todo Un día Abraham dijo al criado más anciano de su casa Que gobernaba todo lo que tenía Pon tu mano debajo de mi muslo Y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra Que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos Entre los cuales habito Sino que irás a mi tierra y a mi parentela Para tomar esposa para mi hijo Isaac ¿Por qué la preocupación de Abraham De ver a su hijo casarse Pero no con cualquier persona Sino con alguien que fuera de la parentela de ellos? Hay algunos, diríamos, elementos importantes Que nos hacen ver esta preocupación Veamos algunos Un padre siempre quiere lo mejor para su hijo En todas las áreas de la vida Y un padre sabe Que la elección del cónyuge para el hijo Es determinante O para continuar la relación con el Señor O para mejorar en el trabajo O para mejorar en la sociedad Para la crianza aún de los nietos Es determinante Él lo sabía Y por eso se preocupó En segundo lugar Para él era más importante El mandato divino Que los sentimientos del ser humano Explico Él había comprendido Que Isaac Era de la línea De la cual Dios había llamado Para que la simiente viniera Es decir Cristo Jesús Así que esa línea Debía llevarse a cabo De la mejor manera Porque para Abraham El mandato divino Era más grande Que los sentimientos humanos Así que él está diciendo A lo mejor mi hijo Se deja llevar nada más Por la vista O por una atracción física Y debe ir más allá de eso En tercer lugar Porque Él sabía Que la influencia De las familias Es determinante Para la formación del nuevo hogar Por ejemplo Cuando alguien viene De una familia Que no conoce a Dios Que no se Iba a ninguna reunión A adorar Que no hay principios bíblicos Que se vivió De la manera Sin La dirección de Dios Y se Viene y conoce a alguien Que sí tiene sus valores La Biblia es bien clara Y dice Que es prácticamente Una unión Entre las tinieblas Y la luz Que no debe proceder Que no debe proceder Porque Dios sabe Dios conoce Dios Se anticipa A todo Porque más adelante Esa relación No va a funcionar Entonces ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo El siervo? ¿Qué hizo Isaac? ¿Y qué hizo La familia De la Próxima Esposa de Isaac? Una cosa Y eso es importante Abraham Oró El criado Oró El mismo Isaac Oró Y la familia Día De Rebeca Dijo Si es voluntad De Dios O sea Lo dejaron a Dios Adelante Bien interesante esto Debiéramos tomar nota Tanto los jóvenes Como también los padres Como los líderes religiosos Que las relaciones Para formar Un nuevo hogar Serán Victoriosas En la medida Que todos Entren en oración Para conocer La voluntad Del Señor Otro elemento Importante fue La decisión De Ella Le preguntaron ¿Quieres? Y ella dijo Si Porque la unión Entre una persona Y la otra Para formar Un hogar Debe ser Voluntaria Una vez que se tenga La respuesta De Dios Adelante Que Dios Pueda bendecir También A nuestros jóvenes Y a los hogares De la actualidad Bendiciones Muchas Satanas Primero Tu Más Más Soft